El país continúa diciendo sí al retorno a la presencialidad en alternancia. Ya 93 de las 96 secretarías de educación certificadas equivalen al 97% que ya iniciaron el proceso. Santander de Quilichao en Cauca, Tavio en Cundinamarca y San Andrés y Providencia son tres de las regiones que avanzan en el regreso a las aulas. Lo más importante en este momento es tener a nuestros estudiantes, niños y niñas, todos en un aula de clases. Este ejercicio solamente es posible si todos nos colocamos la camiseta de volver al colegio porque necesitamos impactar la deserción escolar, necesitamos mejorar los indicadores hoy de salud mental de nuestro municipio. Están ansiosos por regresar, la verdad que para ellos es muy importante el estar aquí. Ha sido muy importante porque nosotros a través de un chat y a través de una videoconferencia con los estudiantes no alcanzamos a percibir ese lenguaje no oral que ellos nos transmiten cuando estamos dentro de las aulas. Para ellos es una ayuda psicológica. Muchos de los chicos ya están cansados, estresados de estar en su casa, quieren volver a su colegio. Aparte que el colegio ha hecho todo lo de las normas de bioseguridad y todo para que ellos estén bien. Eso de ponerse en el uniforme, de otra vez ver a sus compañeros, sus profesores y saber que otra vez vuelve a sentir esa emoción de otra vez estar estudiando. En la página web www.mineducacion.gov.co los colombianos pueden desde esta semana conocer el avance de la alternancia en el país. Cada día más estudiantes regresan en alternancia y continúan su proceso de aprendizaje. ¡Giompe 1, la alternancia!